Fusión Humor deberían irse a un pozo, no me entiendes. Fusión Humor son mi amigo y los quiero mucho. Mira, ¿sabes qué? Fusión Humor puede estar en cualquier escenario. Y Viña del Mar es el escenario en el que siempre debe haber estado. Además, Nancho Parra. Y todos los demás humoristas que van a ir, estoy seguro que van a ser muy bien. Pero Fusión Humor tiene que estar. Porque me caen bien, porque me caen bien, porque me caen bien. No, por la siguiente razón. Porque Fusión Humor es una propuesta muy bonita, muy nueva. Y tiene un humor sano que es muy extraño verlo en Viña. Y lo otro también es que son cabros muy amistosos y muy geniales. A mí me caen muy bien. Si te ocurre ahora de inmediato algún jingle, alguna canción. Si quieres ir al festival, tienes que por Fusión Humor votar. Porque lo mejor en el humor era Murdoch, pero ¿qué más da? Cebolla, Bodoque, Papaya y Rulo. Un abrazo y un beso. Y para mi amigo Eduardo Fuente, que lo ha hecho mucho de menos. Ya nos vamos a ver pronto, ojalá. Y pues un beso para todos. Y para el profe igual. Profe Iván Arena, un gusto. Nos juntamos en el tople, profe. ¡Gracias! ¡Gracias!